Se están agarrando nuestras latinas estos cabrones, eh, cabrones, los están ganando las mujeres A ver, quiero decirles una cosa muy, muy, muy chingona Hoy, esta noche, today, tonight, es el cumpleaños de Sergio Ballín, 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 Ballín Te vas a echar un chingadaso, sí o sí, aquí no hay de dos sopas, cabrón O le chingas o le chingas, ya sabes cómo somos, de putos No, dale culero, no, 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 te lo echo encima Ah, ¿verdad? Ok, vamos, otra vez Todo, 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 ayúdame, ayúdame Dale culero, dale culero, de aguascalientes No, de joven, te ayudo, te ayudo Ay, qué, qué, qué comedido, yo lo ayudo I can help you Vamos a tocarle las mañanitas, ok Mañanitas I can help you Mañana de que vengo a salvarte Venimos todos con gusto y trasera felicitarme Sentí en que tú naciste, nacieron todas las paredes Y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo la luz del día a los días Vengan a tener campeones Y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Bueno, vámonos con esa siguiente canción que tiene una historia muy subgénero y muy interesante